Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Bueno, importante esto, aires nuevos, aires de cambio y con muchas expectativas también para la ciudad de Encarnación para trabajar en conjunto con el gobierno nacional y en fin generar beneficios para la comunidad. Totalmente, creo que con este nuevo gobierno vamos a trabajar sin distinción de banderías políticas que realmente es lo que todas las autoridades electas, una vez que asumen los respectivos cargos deben de realizar, no sectorizar, trabajar por el bien común y que sea en beneficio de toda la población de todo el país y tenemos la firme convicción de que a través del gobierno de Santiago Peña se van a realizar de dicha manera. Tener los recursos correspondientes para nuestra ciudad, nuestra ciudad es bastante linda, es bella, uno cuando va a otros departamentos, a otras ciudades siempre nos dicen Encarnación es una de las ciudades más bellas, entonces debemos de seguir por ese mismo camino, trabajar en forma conjunta con el gobierno central y obtener los recursos correspondientes en las diferentes áreas. Uno de los conflictos, si se quiere, más importantes de la ciudad y que puede contar con la ayuda del gobierno nacional y seguramente se van a promover ideas desde aquí, es la solución al tránsito fronterizo precisamente en el puente internacional, bueno que ya viene de larga data y se espera también por soluciones y apoyo del gobierno nacional. Asimismo, Encarnación es una ciudad comercial, dependemos del comercio en nuestra ciudad que se vio afectado últimamente por el tránsito fronterizo que realmente es penoso, es lento. Nosotros desde la Junta, yo en forma personal he conversado con el futuro ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Rubén Ramírez Lescano, quien se ha comprometido con nosotros a buscar las alternativas para la solución de este conflicto. Igualmente el diputado nacional Walter Hahn, quien preside la comisión parlamentaria en representación de nuestra ciudad con relación al Par de la Sur, también se ha comprometido a trabajar y buscar a través de las altas partes una solución definitiva a este conflicto. No puede ser de que nuestros compatriotas o también los ciudadanos argentinos que visitan nuestra ciudad deban de esperar unas largas horas de cola, entre 5 o 7 horas, eso es prácticamente inhumano a esta altura, a esta altura de nuestras vidas, a esta altura donde la comunicación debe ser más fluida, el tránsito también. Así que buscar las alternativas para la solución de ella. En los papeles está todo establecido, falta voluntad política para la aplicación de las mismas. Está el tratado del Mercosur, está el tratado de Europreto que forma parte de ese tratado donde se establece el libre tránsito vecinal que lastimosamente no se está implementando del lado argentino. Pero no solamente ese inconveniente es con las fronteras o las fronteras con Paraguay, también tienen el mismo inconveniente con las fronteras entre Brasil-Argentina, Uruguay-Argentina. Pero por lo menos si trabajamos de forma unida todas las autoridades que representamos a nuestra ciudad, las autoridades nacionales y también a través del Parla Sur, buscar las alternativas y la implementación por sobre todas las cosas de esos tratados. Y creo que existe una muy buena voluntad política, por lo menos del lado de Paraguay. Creemos que también a través del gobierno argentino con estas nuevas autoridades que también van a asumir creo que en diciembre, buscar el fortalecimiento y trabajar en la hermandad de nuestras dos naciones. Gracias, presidente. Cuando guste. Gracias. 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 Gracias.